Linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio, levántate de mañana y la que ya amaneció.